Aquí en el equipo con el estampaje. ¿Qué no me deja? Uy, una... No voy a decir bronca, pero si es una tristeza no voy a poder sumar de a tres. Pero hay que considerar que también el rival hizo su partido, se defendió como correspondía, nosotros no tuvimos la claridad ni la capacidad para generar situaciones de gol como tuvimos en el partido pasado, tuvimos muy poquitas y estuvo atento el arquero y no tuvimos la tranquilidad y la fortuna de poderlo definir. Y nada más, y se centró en eso, se hizo un partido ahí, medio apretado, el rival con los temas que estaban bien válidos todos, demorando los partidos, tirándose, en fin, todas las cosas que a nosotros nos lleva a ese ritmo cansino, lento, y no nos dio la posibilidad de ser mucho más agresivos, de rápido, en general, de abrir la cancha y poder tener más oportunidades de gol. Pero nada, en eso. Igual seguimos sumando, ellos están también en una situación complicada, no tanto como los del fondo, pero que también vienen a ser un partido importante y sumar un punto que creo que por lo que se vio es un resultado. ¿Hoy Melgar jugó al ritmo de pacífico, por lo que usted comenta? Yo creo que sí, por un grande pasaje de partidos, nosotros nos involucramos al ritmo de pacífico. El hincha es hincha y va a decir todas las cosas que de la tribuna pueden decir lo que... Y yo soy uno más de la tribuna también, y no tengo que aguantar y escucharlo. Si no, para no escuchar me tengo que quedar en mi casa y verlo por televisión, o quedarme fuera del estadio. Pero ahora me toca estar en la tribuna y el hincha manifiesta su malestar. Pero no queda ahí, o sea, está bien. Pero nosotros tenemos que seguir trabajando, porque es nuestra responsabilidad de encontrar los resultados, porque acá tenemos un objetivo claro, que es dejar el equipo en primera división. ¿Considera que hoy se abusa de este tipo de juegos, de pelotazos? Hoy, podríamos decir que sí. Sí, sí. Y ante una defensa que se para bien, porque tiene una línea de tres por el alto, y abusamos en los pelotazos y ellos estaban tranquilos en ese sentido. Así que, por eso te digo, ni aún poniendo a dos volantes creativos como Auber y Salas, tuvimos la capacidad de generar mucho más situaciones de gol. Jugamos prácticamente con tres puntas, con Cuesta, Cachete y el Torito. Pero bueno, lo vamos a mejorar. Ya vamos a encontrar muchas más posibilidades, y lo vamos a definir. Hoy enfrentamos a un rival con experiencia, que hizo lo suyo, y bueno, se lleva un punto de arequil. Sobre el rendimiento de... Pacífico también, ¿no? ¿Perdón? Pega mucho Pacífico hoy. El fútbol es así, que hace un aporte contacto, no nos vamos a quejar porque nos pega demasiado. Sobre el rendimiento de Carlos Segarra, ¿lo vio usted bien en este partido? Porque sí vimos a un Carlos Segarra muy metido en la Copa Sudamericana. Sí, pero no se trata de señalar a uno o a otro, la responsabilidad de lo que ustedes ven es mía. Y después tendré tiempo yo de manejar y corregir cosas, como aún ganando y jugando bien lo hacemos, porque siempre hay cosas que corregir. Pero no se trata de señalar ni a uno, ni a otro, ni a Torón, ni a García, ni a Cachete, ni a Torito, ni a Mesa Cuara, ni a Cuesta, ni a González. Todos tenemos cosas importantes para dar. Hay errores y virtudes, pero de eso se trata. Así que nosotros, mientras tengamos esa capacidad de mantenernos como grupo, de tener esa idea, de encontrar los resultados, y de mantenernos lejos del fondo, por ahora está bien. ¿Conforme con la vida de la producción? O sea, no vamos a hablar del árbitro, porque están siguiendo. Lo que sí, creo que en el primer tiempo se excedió en el tema de... En el tiempo que hicieron, porque para esperar que el planquero se recupere, pasaron como seis minutos y nos dio al final dos. Tendría que ser el... No, no, no. No. No, no. Gracias.